El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos, en aquel tiempo, Jesús saliendo nuevamente de la región de Tiro, pasó a Porcidón hacia el lago de Galilea y atravesando el territorio de la Decápolis. Le llevan a un sordo que hablaba con dificultad y le suplican que imponga las manos. Entonces él, apartándolo de la multitud, le metió sus dedos en los oídos y tocó su lengua con la saliva. Luego, levantando la mirada al cielo, suspiró y dijo, Efetá, es decir, ábrete. Se abrieron sus oídos al instante. Se desató la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Él les ordenó que a nadie se lo dijera, pero mientras más se lo ordenaba, ellos aún más lo divulgaban. Estaban muy asombrados y decían, Hace ver a los ciegos oír a los sordos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, Jesús sigue en el territorio habitado por los no hebreos. Aquí le presentan a un sordo que no hablaba bien. Muchos bien aquí representado a aquellos que no se han abierto a la fe en Jesús aún. Interesante que son otros los que interceden por este sordo. Precioso ejemplo de oración de intercesión. Jesús hace unos gestos inusuales que se repetirán de alguna manera en la curación del ciego de Bethsaida. Oído y lengua tocados por el Maestro, como se había hecho con los probetas también. Y ambos se abren y se liberan como los cielos que contempla Jesús, Efetá. Pidamos para nuestra vida, fe y relaciones humanas. Que nuestro ser en el mundo sea de apertura y de fraternidad. De manera que los creyentes sean anunciadores de la buena noticia para todos los seres humanos. Escuchar decir sobre Dios dos mil años después. Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día en el Señor. La Virgen nos acompaña.